¿Cómo están? Porra de vida. ¿Cuánto tiempo primero que todo? Ha sido un año complicado, pero ese no es el tema del video. Algunos ya me conocen y los que no me conocen que se jodan. No, mentira. Y la vara aquí es que vamos a crear nuestra propia liga. Pero una liga ¿cómo? A ver, ¿vamos a hacer la competencia de la Kings League? Broma. No, a ver, hay una aplicación que no sé si conocen, pero se llama la Liga Fantasy. Es una aplicación de la Liga Española que básicamente consiste en participar en algunos torneos donde a usted le dan un equipo base, donde le dan presupuesto y usted compite contra otras personas. Usted puede comprarle jugadores, usted puede vender, hay un mercado de por medio, hay cláusulas, hay negociaciones. Usted crea su once titular en base al equipo que tenga y según el desempeño de cada jugador. En la vida real, jornada a jornada, a usted le van sumando puntos. Promoción paga por la Liga, sobre todo. Y entonces a mí me pareció bastante interesante. Yo ya he jugado a este juego y es bastante entretenido y adictivo. Entonces yo dije, wow, yo quiero crear mi propia Liga. Pero a la vez yo siento que se puede aprovechar para hacer un contenido. No un tipo de serie, porque una serie es algo más formal. Pero algo en ese sentido, que sea un contenido secuencial, donde se vaya desarrollando la Liga. Y donde ustedes vayan viendo el avance. Para esto, yo ocupaba gente, pero yo no tengo amigos. Entonces, primero que todo, ocupo hacer un par de llamadas, ¿ok? ¿Tokecito? ¿Aló? ¿Cómo le va? No, no me importa, la verdad. Escuche mi propuesta solamente. ¿Quiere participar en una liga que estoy creando de la Liga Fantasy? ¿Cómo que no? Vea. A cambio, le ofrezco publicidad en mi canal, exposición. Fama y poder. De mis dos mil seguidores y de las cinco visitas que tengo por video. Tampoco. Bueno, aún mejor, irrechazable, mi amistad. ¿Cómo que le caigo mal? ¿La paz mundial? Tampoco. Tengo que sacar mi arma secreta. ¿Quiere participar, a cambio, de una paleta payaso? Sí. Ah, ve, yo sabía. ¿Aló? No hable, no hable y escuche. ¿Quiere participar en una liga, a cambio, de una paleta payaso? Vamos. Dijo que sí. Oiga, entonces usted iba a participar de la liga. Dos palabras. Paleta, payaso. Soborné a nueve personas aparte de mí para que participaran en la liga, a cambio de una paleta payaso. Irrechazable. Y déjenme decirles que conseguía lo mejor de San Ramón. Tenemos a apostadores compulsivos. Tenemos a muchos solteros con tiempo libre para participar. Tenemos a muchas personas que adoran el fútbol y la estrategia, que casi que viven de eso, no tienen vida social. Y menos pareja. Y sobre todo, muchos, pero muchos, fifas. E incluso tenemos aficionados de escorpiones de Belén. ¿Dónde ven ustedes eso? Y a ver, antes de crear el torneo y antes de presentarles a quien va a participar, les quiero explicar un poco las reglas que tenemos en el torneo. Y yo les decía a ellos que la aplicación es bastante intuitiva. El mercado está muy claro, que ya ustedes lo van a ir viendo. Se actualiza cada día. La liga ofrece jugadores que ningún jugador tenga. Y se pueden hacer pujas por los jugadores. Al final del día, el que haya ofrecido la puja más alta, se queda con cada jugador. También usted puede poner a sus propios jugadores en venta dentro del mercado. Estos jugadores duran tres días en el mercado. E igual que los jugadores de liga, al final del tiempo establecido, la mejor puja se lo queda. Y si nadie lo quiere, por malo, se lo queda a usted, salado. Luego también usted puede negociar directamente con un equipo, aunque el jugador no esté en venta. Digamos, a mí me interesa un jugador del... Valladolid, que honestamente no creo. Entonces yo me contacto con la persona que lo tenga y yo le ofrezco 20 millones. Que creo que ya dije antes que cada persona tiene 100 millones iniciales de presupuesto. Y esa persona tiene la libertad de decidir si se lo queda o si lo vende. Y luego están las cláusulas. Las cláusulas se desbloquean a las dos semanas de tener un jugador. Por ejemplo, ahora vamos a crear la liga. Y cada jugador, por ser liga nueva, va a tener 14 días sin que nadie pueda pagar su cláusula. A los 14 días se desbloquea. Entonces yo puedo ir por un jugador de otro equipo. Y si yo pago la cláusula, me lo quedé. No hay negociación de por medio. Pero usted con su presupuesto puede subir esas cláusulas para evitar que se los lleven. Y una regla que ya viene dentro de la liga, es que si usted no completa su once inicial antes de una jornada, usted se queda sin puntuar. Y ya los que estamos participando tenemos eso claro. Aquí, la única regla puesta por nosotros, es que no se pueden crear en ningún momento cuentas dobles. Que a mí me pasó que yo estaba en un torneo con amigos. Y bueno, habían dos que iban de últimos. Así, pero se los estaban destrozando. Y de un pronto a otro vemos que están pujando por la minya mal. Nos metemos a la actividad de la liga. Que por cierto, la aplicación trae una parte donde está toda actividad de venta, de compra, de plata recibida. Y bueno, vemos que se habían unido dos personas. Les compraron un jugador a cada uno por 100 millones. Gastaron todo el presupuesto y se fueron de la liga. Aquí están las capturas. Y bueno, claramente eran cuentas dobles. Entonces eso queda prohibido porque arruinaría la dinámica. Y yo creo que eso sería. Entonces vamos a crear la liga. Ok, aquí perdón por la calidad de la cámara y del audio. Pero la cámara con la que yo grabo es la de mi teléfono de uso diario. Y es aquí donde tengo la aplicación. Entonces ocupaba cambiar para grabar la pantalla y para enseñarles la liga. Aquí entramos a la aplicación entonces. Que como ven yo estoy en dos ligas. Una pública y una de otros amigos. Y vamos a crear la liga. Ok, aquí se puede comprar acceso premium o sin acceso premium. Que eso básicamente el beneficio es que no hay anuncios. Y que en el premium se puede usar entrenador y se puede usar banca. Aquí hay banca digamos, pero la banca no participa. Entonces bueno, continuar sin premium porque somos pobres. Por eso estamos grabando para conseguir plata. Y en nombre de la competición le vamos a poner. Me gusta mucho la palabra vara. Es costarricense. Yo creo que ya se los he dicho, ¿verdad? Pero bueno. Descripción. Un 10 raritos sin vida social. Van a luchar. Por ganar esta liga. Y llegar a la gloria. En ese canal. Más muerto. Que. Cartago. Cartagos no se enojen. Yo lo hago en broma y yo los quiero. Viva Cartago. Y ojalá sean campeones en menos de un siglo. El clausulazo activado de toda la vida. Y continuar. Aquí está. Vamos a recibir mi equipo primero que todo. Vale 12 millones. Vale 12 millones. Ok. Que no les dije, pero normalmente está entre 5 millones y 15. Valles. Catena. Eric García. Ese Huitzil me ha tocado en todas las ligas donde participo. Ya me tiene harto. Costa. Nayef. Blanco. Brahim también. Y lo peor es que está lesionado. Entonces no me sirve de mucho. Becker. Javier Hernández creo. Berenguer. Ese es muy bueno. Nicolás. Del Villarreal. No sé quién es honestamente. Y Sebastián. Aquí bueno. Está el código que voy a tapar. Continuar. Y la liga. Está. Bueno aquí se quedó cargando. Esperen un momento. Bueno se pegó. Así que volví a entrar. Y aquí está. La liga ya creada. Aquí algo importante es que cualquiera puede jugar en esta aplicación. Porque digamos. Si bien es de fútbol. Y hay algunos que van a saber más. Y le van a sacar un poco de provecho. Aquí mismo se puede ver. El rendimiento que cada jugador está teniendo. Vean aquí la media. Por ejemplo de. Catená. Y vean los puntos que ha obtenido. Desde que empezó la temporada. Entonces aquí yo veo que por ejemplo. En los últimos partidos ha tomado cuatro. Que hubo una jornada donde posiblemente no participó. Porque tiene cero. Y ahí yo voy viendo el rendimiento. Más o menos. Para ver a quién puedo poner titular. A quién puedo vender. Por ejemplo. Uno alto. Es que. Nayef. Aguert. Yo no sé ni quién es. Es de la Real Sociedad. Pero veo que tiene un 5,60 de rendimiento. Entonces por ejemplo. Yo incluso invité amigos. Que ya van a ver. Que no ven tanto fútbol. Ni les gusta tanto. Pero que sí les gusta este tipo de dinámicas. Y yo les expliqué entonces. Que cualquiera podía jugar. Y le entraron a la idea. Me preocupa que mi portero no ha sumado. Es de las palmas. Y posiblemente es banca. Por ahí creo que voy a tener que hacer un movimiento urgente. Pero ahorita vemos eso. Empezamos por un conocido del canal. De este canal. Lo cual lo convierte a él automáticamente en un rarazo. Igual que yo. Por aparecer en este canal. El parce de Colombia. Muy buenas aquí el parce. Este no. Yo. Estoy feliz y contento por empezar esta competición con amigos. Me tocó una muy buena plantilla. Feliz por eso. Esperar a ir a ver. Si llegan a hacer competencia. Lo dudo pero. Esperar a ver que tal. Son gente que les veo con buen futuro. Siguiente. Tal vez la mayoría no lo conozcan. Pero ya ha aparecido en el canal. Es un fiebre del fútbol. Es muy competitivo. Y es fan de San Carlos. Sí. Emanuel. Hola soy Emanuel. Y bueno. La verdad estoy un poco contento con mi planilla. Veo que tengo algunos jugadores que pueden llegar a sumar bastantes puntos. Obviamente no es una planilla que me gustaría mantener. Vamos a ver si de aquí a lo largo de la liga hago algún fichaje. Que por supuesto me gustaría. De momento solo he hecho una venta. Bueno de 20 millones. Entonces creo que me sirve para la parte económica. Y de momento soy el que tiene la planilla con menos valor. Después veremos que acciones hacer y que movimientos hacer en la planilla. Pura vida. Otros que los que son seguidores míos es probable que lo conozcan es Dariel. Dariel es uno que ha estado casi que desde el inicio del canal igual que Parsey. Y que recientemente también ha aparecido. Buenas soy Dariel. He aparecido en el canal de Ale ya varias veces. Entonces pues espero que al menos alguien me reconozca. He participado en retos y demás. Pero así Fantasy es la primera vez que juego. Entonces veamos que tal nos va. Realmente el equipo que me tocó. Tenía una plantilla muy buena. Tipo jugadores que al menos son titulares. Y lesionado solo uno. Entonces sinceramente tengo muy altas expectativas. También del manejo del comprar jugadores. Del estar atento a ver qué ofertas hay. Entonces espero que nos pueda ir bastante bien a mí y al equipo en este torneo. Entonces espero verlos más adelante. Y que nos acompañen con todo. El siguiente es alguien que nos suele ayudar detrás de cámaras. Solo que le da vergüenza aparecer normalmente. Seguro es feo como yo y lo sabe. Es Javier. Solo que yo le expliqué cómo estaba la cosa. Le pedí que participara. Y aquí está presente. Solo que por el momento no va a aparecer. En su momento ya lo van a conocer. Cuando nos sorprenda a todos porque revienta esta liga. O porque queda de último. Sí, puede ser, puede ser. Ahí usted nada más no te explica cómo hacerlo la vara. Y cómo es todo eso. Y siendo el caso. A mí sí no me grabe. Porque yo para las cámaras soy bien malo. Yo le entraría. Yo le puedo hacer. El siguiente integrante. Es uno que ha ayudado mucho al canal con el pasar del tiempo. Solo que directamente nunca participó. Bueno, si de verdad son conocedores del fútbol. Sabrán que estoy haciendo un homenaje al equipo más grande de todo Costa Rica y todo Centroamérica. Así que tienen que seguirme. Y bueno, la idea es hacerle honor y un homenaje al glorioso Ricardo Zaprisa. Para quedar en primer lugar. Y así una vez va a mostrar la gloria del Deportivo Zaprisa. Así que si son conocedores me tienen que seguir. Además vamos a buscar que el Eterno nos haga un milagro. Porque con esta plantilla que tengo actualmente es el de Sinados FC. Entonces vamos a ver qué logramos con esta plantilla. Ya después está el Belemita. El único aficionado posiblemente en la fase de la Tierra de escorpiones de Belén. Elok. Hola, aquí Elok. Nada más para informarles que voy a estar participando en la Liga Fantasy de Ale y JB. Él me invitó y obviamente es un creador de contenido bastante bueno. Entonces ahí les vamos a estar informando sobre lo que van a pasar en las jornadas. Yo creo que va a estar bueno. Intentaré ir a por la Minyamal. Entonces ahí estén atentos a los clausulazos. Y el último pero no menos importante. La universidad nos hizo compañeros. La ludopatía nos hizo hermanos. José. Hola, mi nombre es José Campos. Y voy a estar participando en la Liga Fantasy de Ale. Básicamente mis expectativas para la Liga la verdad voy a ser humilde. Van a ser ganar. Creo que he ido conociendo a todos y veo como que no saben mucho de fútbol. Quizás el que sabe más es Ale pero creo que se cree mucho y no creo que sepa tanto. La verdad yo sí creo que puedo ganar fácilmente además. Y de los demás la verdad no voy a hablar mucho porque me parecería una pérdida de tiempo ya que son irrelevantes. Así que si quieren ganar tienen que ir conmigo. Y si quieren perder pueden ir con cualquier otro. Gracias. Ya escucharon a todos, ya escucharon sus opiniones. Ahora vamos con la mía. Mi equipo honestamente no me convenció. Jugadores con bajos puntajes. Jugadores lesionados. Jugadores que son bancas. Nunca me habían puesto un portero con puntaje cero. Honestamente. Pero bueno es lo que toca. Y aquí va mi estrategia. Yo sé que ellos están emocionados, acelerados con el inicio del torneo. De hecho aquí hay capturas del chat donde se están tirando con todo. Y donde van a ganar, van a ganar. Entonces yo sé que ellos van a entrar a despilfarrar presupuesto. Que no está malo, o sea lo bueno es empezar sumando. Pero ese presupuesto que puedan gastar les puede jugar en contra. Ya con el pasar de las fechas. Yo prefiero mantenerme con perfil bajo. Ver qué hacen los demás. Ver cómo gastan presupuesto. Y ver cómo nos van las primeras jornadas. Cuando menos se lo esperen. Empieza mi ataque. Empieza mis contrataciones. Y ahí es cuando voy a entrar con todo. Pero primero quiero calcular un poquito cómo van a estar los demás. Y cómo va a estar mi propio equipo sumando incluso. Última cosa antes de terminar el video. Que es más con respecto a la mecánica del contenido. Los videos sobre este torneo no van a ser semanales. Porque siento yo que sería sobrecargar y exprimir mucho el contenido sobre esta liga. Entonces digamos cada más o menos cuatro jornadas. Voy a sacar un video largo mostrando las proyecciones. Cómo va la tabla. Y bueno más contenido referente al torneo. Donde igual voy a participar yo. Van a participar los demás. Y va a ser una dinámica interactiva. ¿Y qué pasa con las jornadas que quedan en el intermedio? No es que van a quedar perdidas y que ustedes van a estar desecualizados. Sino que lo que pase en esas jornadas yo lo voy a subir pero en formato de short. Pero no va a ser un contenido tan preparado ni interactivo. Como el de las jornadas claves de las que les estoy hablando. Entonces bueno espero que les haya gustado el video. Espero que les guste la idea. Y que se puedan unir al canal. Que se suscriban si quieren. Y que le den seguimiento al contenido sobre esta liga. Vamos a ver qué tal nos va. Yo estoy confiado. Siento que la voy a ganar fácil. Me siento el favorito. Y siento que la puedo ganar. Sencillito. Me voy a reír mucho cuando quede de último al final de la liga. Entonces bueno. Si gustan pueden dejar like. Si gustan pueden activar campanita. Comentar. Si no no. Como ya saben este es un canal libre. Aquí predomina la democracia. Aquí les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Hasta el próximo video. Y nos vemos la próxima.